Bueno chavales, aquí os voy a dejar mi configuración en el Pug para este año 2019, con la que llevo jugando ya más o menos desde principios de enero, aunque toque algunas cosas. Y nada, más o menos os voy a enseñar mi configuración gráfica, como la tengo ahora para jugar, y luego os enseñaré como tengo que configurar el OBS para streamear Pug. Así que nada, configuración de la pantalla en pantalla completa, 1920, campo de visión FPP a 102, el brillo a tope, depende de las partidas, pues si hay mucha niebla a veces me lo bajo a 0, a 6, a 0, a 50, yo que sé, depende, en Vikendi pues más o menos juego a 77, pero día soleado en Sanhoc, que es lo que más juego, siempre a 100. Límite de FPS en el menú, 60, límite de FPS en el juego, pues personalizado, lo tengo a 144, que es los Hz que tiene mi monitor, y la configuración avanzada gráfica, pues la tengo así, la tengo personalizada, escala de pantalla 100. Si tuviera una tarjeta gráfica más buena, pues me la pondría a 120, pero como tengo una de 6 GB, pues la dejo a 100 y la verdad que guay. La anti-alising a medio, posprocesado muy bajo, sombras muy bajo, texturas medio, efectos muy bajo, vegetación muy bajo, distancia de visión bajo, y la nitidez la tengo activada para que se resalte más el contorno de los personajes enemigos. En cuanto al control, en la sensibilidad y tal, estoy jugando ahora mismo a 800 DPI, el año pasado estaba jugando cerca de 1150, creo, y nada, me lo bajo a 800, y bueno, aquí veréis como lo tengo. Multiplicado de la sensibilidad vertical, te viene de defecto a 0.70, pero hay que ponerlo a 1, para que esté equilibrado el acero hacia arriba o hacia los laterales. La sensibilidad general la tengo a 42, la fijación de objetivos la dejo a 50, la de mirada a 0 la tengo un poco más baja, a 39, lo de esto a 39 menos hasta la de por 6, que ya la tengo a 36, 36, y la por 15, que nunca cojo 34. Y nada, tíos, os he hecho así un pequeño escuelo hacia abajo, para que veáis como lo tengo. No he tocado muchas cosas, la verdad, desde lo que te viene de default. Y eso, tíos, no sé. Así algún atajo que me haya hecho es el de marcar rápido a la gente, lo tengo en la T, ¿vale? Y el de hablar si hablo de juego con Kiris, pues lo tengo en la T. Y esos chabules, los días son para repeticiones. El sonido al 100, al 100, al 100, la música la tengo al 0. Y la metánica de juego, tío, pues la rendición del personaje la tengo desactivado, el modo de alturismo lo tengo normal. No sé, más o menos todo esto, pues agacharme, activar y desactivar, lo tumbarse igual. Caminar, cuando más lento lo tengo con el control y es pausar. Esprintar, pues desactivar y desactivar. Os lo voy bajando, ¿vale? Así ya luego si vosotros queréis, pues lo paráis. Y nada, tío, esto sería mi configuración gráfica para este año 2019, con la cual creo que ya me voy a quedar para jugar. Porque ya sabéis que desde el año pasado me volvía loco para streamear. Tenía que tener la sensibilidad vertical activada, era una mierda. Al final, hablando con gente me han ayudado y más o menos yo creo que esta es la que mejor me funciona. Bueno, y ahora os voy a enseñar cómo tengo el OBS para streamear. Porque yo el año pasado ya os digo que tenía problemas en cuanto a que me iba el juego fatal, muy renderizado. Y con esta configuración yo creo que es la más acertada para que el ordenador me pueda funcionar bien y el juego también. Pues nada, estamos ya en el OBS, os voy a enseñar cómo streameo más o menos, cómo lo tengo configurado. Se ve así todo loco porque tengo que hacerlo con captura de pantalla, pero bueno. A ver, tengo hechos aquí en perfiles, que no me deja ponerlo ahora porque estamos grabando, uno que se llama Última Configuración, que es la que tengo para streamear. Y luego aquí abajo tengo lo que sería para empezar el directo, para acabar el directo y el directo de Pug, que tengo aquí la movida de los que se han suscrito, mi cámara, con el logotipo, los pollos que hemos ganado y todo eso, ¿vale? Eso es en escenas. No os voy a explicar cómo se hace todo esto porque ya tenéis mogollón de vídeos por YouTube. Solo os voy a decir cómo tengo yo la configuración para streamear, vamos. Entonces, en emisión, perdón, en salida, lo tengo el control de la frecuencia en CBR y la tasa de bits a 6.000. El intervalo de keyframes a 2, el preajuste a Blu-ray, supuestamente esto te da más calidad para la gente que lo está viendo. Profile en main, nivel en auto, esto hay que seleccionarlo y bitframes 2, ¿vale? De audio no he tocado nada y de buffer de reproducción tampoco. Vídeo, lo tengo, la resolución de base a 1920x1080, pero streameo en sí de 20, ¿vale? No streameo a 1920x1080 porque el ordenador se me queda al final siempre tupi. Y filtro de escala, bicúbulo de escala fino a 16 de muestra y a 60 FPS, ¿vale? Y nada, no tengo nada puesto, no tengo ni atajos, ni avanzado tampoco he tocado nada. O sea, es algo muy básico, pero que bueno, yo creo que es una configuración que funciona bastante bien para streamear. Porque muchas veces que me saco una partida o clips guapos y los recorto y los subo a YouTube o a Twitch y la verdad es que se ven bastante bien. Así que nada, tíos, espero que este vídeo os sirva. El vídeo del año pasado pues sí que lo he visto bastante peña de la configuración, pero esta configuración es mucho mejor. Y gente que igual quiere empezar a streamear, puh o tal, y tiene problemas con la calidad o no sabe cómo ponerlo, pues supongo que esto le servirá. Así que nada chicos, dejo el vídeo ya por aquí y nos vemos pronto. Un saludo a todos y hasta luego, chao.